Que quieres cambiar Yo quiero ser como tú Que haces brillar las estrellas Con esa risa que a ti te da pena Pero es tan perfecta que quiero quedarme con ella Y ser como tú Que haces girar el planeta Cuando te ríes con esa inocencia Y no te das cuenta que el mundo lo llena